Hola, buenas tardes, como ya mencionaron, mi nombre es Diana Servín Aguilera, mi charla se titula Iniciando el Happy Path de un QA y antes que nada me gustaría agradecer a Dead Day for Women por aceptar mi propuesta de charla y a la empresa Michelada Ayo por hacer posible que asistiera a este evento y apoyarme durante todo el proceso. Bueno, pero ¿cómo comenzó todo? Cuando estudiaba el bachillerato, entré en el área de computación y me empecé a acercar un poquito a lo que es este contexto, no tenía muy claro qué era, no llevaba programación, solo era computación y me empezó a gustar, me empezó a apasionar y dije bueno, va, hay que estudiar una carrera referente al área. Estudié la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, hace aproximadamente tres años que egresé y pues los mayores retos que tuve al egresar fue el hecho de que me dediqué simplemente a estudiar y no tuve como ese contacto con empresas para poder adquirir experiencia. Tampoco me enfoqué como en el skill de inglés que era como muy necesario, entonces egresé y toqué puertas y no funcionó y bueno, dije ¿qué hago? Tengo que trabajar de igual manera, ¿no? Bueno, se abre la oportunidad de ser docente de bachillerato, no necesitaba experiencia, simplemente tener conocimientos técnicos y dije va, hay que intentarlo, todo es bueno, de todo se aprende y me gustó mucho esa experiencia, aprendí muchísimo. Después de esto se viene la oportunidad de ingresar como soporte técnico en un programa de gobierno del estado, también dije, de todo se aprende y también me gustó, pero solamente era un programa, entonces se terminó y otra vez de nuevo sin empleo, ¿no? Bueno, comenzó este nuevo año y dije, creo que es momento de empezar a replantear mi futuro y decir, realmente lo que estoy haciendo es lo que me gusta o quiero volver a tener esos sueños que tenía cuando recién egresé. Empecé a pensar cómo hacerlo, no tenía ni idea porque tenía experiencia ya como docente, como soporte técnico, pero no tenía todavía las skills que necesitaban las empresas. Toqué varias puertas, pensé cómo, y tomé la decisión de enviar mi currículum a varias empresas para comenzar como trainee. Dije, ya tengo experiencia en otros lados, pero en una empresa tengo que empezar desde abajo, ¿no? Entonces, así obtuve una posición en mi chelada, fue muy feliz que me hayan aceptado. En el momento en el que entré, me gustó mucho la cultura que tienen, el trabajo en equipo, te apoyan demasiado y aprendí como ese, los diferentes roles que existen. Principalmente entré como software engineer y empecé a conocer ese rol, conocí un poquito sobre Ruby on Rails y después quise conocer un poquito más otro rol dentro del área, que fue QA. Y así es como comienza mi happy path, ¿no? Primeramente para comenzar, tuve que saber qué era un QA, me acerqué a esa área donde existían mentores, seniors, que me estuvieron apoyando durante el proceso. Y tenía que saber qué era un QA, yo sabía que existían diferentes roles, pero no sabía exactamente qué era lo que hacían, ¿no? Creo que la mayoría ha escuchado, pero se centran más en los desarrolladores y no saben que detrás de eso también hay todo un equipo que ayudan a que el software sea de calidad. Las habilidades que he visto que debe de tener un QA son conocimiento técnico, no significa que porque no estudiaron una carrera referente al área no puedan serlo, pero sí te ayuda a entender un poquito más los conceptos que vas trabajando con el día a día. Debes de ser muy creativo, a veces los desarrolladores solamente te pasan ciertos requerimientos y tú tienes que ser creativo para desarrollarlos y poder hacer tu documentación necesaria, ¿no? Debes de tener capacidad de análisis y sobre todo, no tanto como QA, sino dentro de todos los roles, debes de ser muy iniciativo. Porque en los proyectos te pueden asignar una tarea y sí, es muy padre hacerla, pero también es muy padre el hecho de que tú propongas algo nuevo, tú digas, ah, ok, me gusta tu idea, pero puedo mejorar esto, ¿no? Eso lo valoran mucho. Durante mi proceso como trainee, he tenido mentoría personalizada, como comentaba, de personas que tienen mucha experiencia. Lo primero que me recomendaron fuera que leyera el libro de ISTQB, que las personas que estén interesadas en entrar al mundo de QA, es como lo primero que deben de leer, los primeros conceptos técnicos y todo lo necesario, ¿no? Le hago el inglés, por favor. Y estos mentores también me dan un feedback mensual de lo que sí he mejorado y de lo que debo de mejorar y como metas, como planes que tengo que ir trabajando, ¿no? No nada más es como, ah, te falta esto, ¿no? Has mejorado en esto, échale ganas. Y es muy bonito ver cómo tú vas creciendo poco a poco, sabiendo que entraste sin saber nada sobre el área. Todas las personas se están apoyando durante este proceso, pero también tú debes de poner todo tu esfuerzo. De nada sirve que la empresa te apoye, que tus mentores te apoyen, si tú no eres disciplinado, si tú no estudias por tu cuenta, si tú no te preparas. Entonces, debe de ser como un trabajo en conjunto todo. Algunas herramientas que conocí al llegar a la empresa e involucrarme en este rol, son herramientas de comunicación, como Slack, Zoom, que, por ejemplo, yo Slack no sabía que era como para trabajar, y todas esas cosas, estaba muy alejada. Herramientas de gestión de proyectos, como Clubhouse, que es actualmente con lo que trabajo, Gira, Pivotal. Herramientas de documentación, como Tetslodge. Herramientas para simulación, como Xcode. Y herramientas de automatización, que es en lo que a futuro quiero pasar de QA funcional a QA automation, que son Selenium y Cucumber. Este es un ejemplo de Xcode, que es una herramienta para simular, cuando quieras probar aplicaciones móviles, sin necesidad de tener el dispositivo en físico, para así tú puedes configurar el sistema operativo o el dispositivo, y si no tienes como que muchos equipos a la mano, así puedes probarlo más fácil. Entonces, mi charla menciona el Happy Path, pero ¿qué es el Happy Path dentro del QA? Un ejemplo, claro, podría ser cuando tú quieres ingresar a una plataforma, y te piden tu correo electrónico y te pide tu contraseña, ¿no? Debes de ingresar ciertos datos válidos. Entonces, si tú los colocas como debe de ser, y entras, delogueas, ese es un Happy Path correcto. Pero si tú ingresas esos datos válidos y no funciona aún así, ¿qué pasa, no? Es ahí cuando entran los errores, cuando se presenta un bug como mayor se conoce dentro de este rol. Es ahí donde los QA tenemos que pasar ese dato a los desarrolladores para que ellos corrijan ese problema. Tenemos que hacerlo de una forma descriptiva y clara para que ellos puedan reproducirlo, y tenemos que darles esas evidencias necesarias de lo que nosotros vimos y ellos también puedan observar. Este es un ejemplo de un reporte de un bug en la herramienta de gestión de proyectos que mencionaba Clubhouse. Las secciones como base que deben de tener es el título, la sección dentro de la aplicación. Hay aplicaciones muy grandes, entonces debes decir en qué sección dentro de esa aplicación se visualizó ese bug. Los dispositivos en los que probaste, si solamente sucedió en uno o sucedió en varios. El test case, la documentación previa que realizaste, los prerequisitos para entrar a esa sección. Los pasos para reproducir, el actual vendría siendo el bug que estás reportando y lo esperado, lo que esperabas que sucediera, que fuera positivo, pero no pasó. Y por último, las evidencias. Todas las fotografías o capturas, videos, GIFs, todo lo necesario. Antes de finalizar mi plática, me gustaría darles algunos consejos que me hubiera gustado a mí que me dieran cuando yo estudiaba. Que no asistía a estas charlas, por ejemplo, no me acerqué mucho a esto. Entonces, lo primero es que sean muy perseverantes. Quiero poner mi ejemplo. En este caso, que yo estaba un poquito alejada, pero este año dije, vamos a empezar desde cero. ¿Por qué es lo que quiero? ¿Por qué en esto soy feliz? ¿Y por qué tengo que hacerlo en algún momento? Si es donde me visualizo. Entonces, sean perseverantes, no importa donde estén. Si ustedes quieren otra cosa, brínquense de área, brínquense de trabajo. Pregunten. Nunca hay una pregunta tonta y en este trabajo me he dado cuenta que para resolver cualquier duda, tienes que quitarte ese miedo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? También asistir a workshops, a todos los talleres que ustedes vean, que les llama la atención o que quieran aprender sobre eso. Que sean… hay muchas oportunidades ahorita, que hay talleres gratuitos en todos lados. Las comunidades están muy activas. Entonces, de verdad los invito a que se unen a comunidades, que conozcan a otras mujeres o a otros hombres también, que estén relacionados en el área y que estén apasionados por lo que hacen. Créeme que el hacer contacto o compañerismo con otras personas te ayuda, porque puedes también con ellos acercarte, preguntar cosas, te pueden hasta comentar de un trabajo que vieron y que tú sabes que eres buena en eso, ¿no? Entonces, siempre es importante eso. Nunca dejes de aprender y por último, hagan lo que hagan, sean felices en esa área. Esta frase que vi para terminar, menciona como un poquito más claro que es un QA, un tester solamente se encarga de detectar esos errores, ¿no? Pero un QA está durante todo el proceso, desde la implementación de requerimientos hasta el mantenimiento de aplicaciones. Entonces, un QA está durante todo el ciclo del software. Muchas gracias por su atención. Gracias.